la experiencia que nuestros colegas han plasmado aquí y el problema que existe acá es que, bueno, se logró mil palabras pero ya nosotros tenemos como nos faltan 23 palabras para llegar a las mil entonces me parece que básicamente es tratar de organizar la información, si quieres ser una yo no estoy de acuerdo en decir plural urbano, porque en lo que nosotros hablamos hoy, lo hicimos holísticamente porque planteamos la importancia de que aquí no se puede hacer una tipificación, porque así mismo se estructura presupuestariamente, se le dan mil millones a urbanos y cincuenta a rural, no, no, tiene que ser en función de las necesidades e ir cerrando las brechas, porque si no se sigue marcando las brechas entonces no hemos hecho nada, nada más que lo hemos maquillado no puede ser, hay que hacer cambios de paradigmas radicales y poner todo en contexto para que todos los que aportaron de forma muy responsable en el ágora tengan su respuesta así sea que digamos que son muy ambiciosos pero oye uno no puede ser tampoco conformista no uno tiene que tirar alto para ver hasta donde llega así es la vida gracias entonces Ángel resumiendo estaríamos llevando y yo estoy de acuerdo con el doctor de agua yo creo que tenemos que estar seguros que estamos incluyendo todo lo que ha salido en las diferentes mesas si entiendo correctamente entonces para ver si resumimos el plan maestro de la red de alcantarillado sanitario que es el ágora número uno lo revisamos en antes quedó sujeto a los comentarios que vamos a recibir por correo electrónico para completarlo además del trabajo que estaría yo haciendo con Miroslava para incorporar en todos los acuerdos ahora que haya una planificación integrada y no se vea separado el acuerdo número tres que es el plan maestro de inversiones priorizadas antes tenía el título que decía saneamiento y manejo integral de aguas residuales pero fue cambiado por el grupo en la sala de ustedes al plan maestro de inversiones priorizadas para agua y saneamiento entiendo que ahí hay un área de saneamiento o de aguas residuales específicamente que no está en ningún lugar o sea pudiésemos pregunto yo si es lo que estoy entendiendo volver a retomar ese plan que teníamos inicialmente como un plan de saneamiento y manejo integrado de aguas residuales es un poco la propuesta y no enfocarlos desde el punto de vista de inversiones priorizadas pregunto Milton no en tal caso la opinión de Araceli y Carlos traté tratando de entender un poquito como como desean ustedes tratar el acuerdo tres que es hoy plan maestro de inversiones prioritarios no sé si no es lo que queríamos como que conversar aquí con los colegas que ya estamos sobre el tiempo y esto es que tenemos que decidir es si de ahí vamos porque el plan del maestro de alcantarilla del acuerdo uno quedó bien completo entonces ok pudiera ser que yo el acuerdo tres como está ahora mismo el archivo trabajado tiene muchas cosas de saneamiento casi nada de agua pudiéramos rescatar cosas de saneamiento del acuerdo tres y las pasamos al uno que ya están contempladas pero como ese acuerdo tres había un grupo que lo había elaborado y decía bueno tampoco corre justo como que voy a desechar esto y hay un trabajo de los compañeros entonces por eso que queríamos presentarlo aquí en la plenaria ok ok si me permiten entonces y si les parece yo podría colocar con base al texto del acuerdo uno una vez le hagamos las revisiones primeras que hablamos en la sesión inicial del acuerdo uno colocar aquellos párrafos que no estén en el acuerdo uno en otro color y presentarlo en la próxima reunión en plenaria para verificarlo y de esa manera eliminaríamos el acuerdo tres colocaríamos entonces los textos del acuerdo tres que no se reflejan en el uno para discusión sería un poco la idea metodológica de trabajar no sé si eso lo que pasa es que ya el tres nosotros lo leímos y sacamos o sea ya de ahí sacamos para el uno no no tiene sentido volverlo a leer para volver a sacar para el uno porque eso fue el trabajo que hicimos hoy lo que se quiere es presentar en plenaria ambos documentos para ver si están de acuerdo y simplemente en la próxima reunión los presentamos si tal vez tal vez sería que la primera parte de la reunión se se utilice para hacer la discusión porque al final quedamos entonces como ya en contra del tiempo me imagino que podría ser algo como eso perfecto eso sería licenciado semena y efectivamente yo creo que al final es decidir si el acuerdo tres digamos se absorbe en el uno o en cualquier o cualquier otro entonces quedamos sujetos pues a esa presentación de parte de ustedes en la próxima reunión del jueves ok seguimos entonces Milton tenías el acuerdo dos ya fue aprobado el acuerdo uno y el acuerdo tres acabamos de hablar de ellos seguiría entonces si puede presentar muy brevemente y de nuevo estamos sobre el tiempo y disculpen les agradezco creo que la discusión ha sido importante al doctor Euclides de Hago que nos presente el acuerdo seis perdón al doctor Euclides de Hago disculpe que nos presente el acuerdo ocho no de Hago estoy enredándome ya si al doctor Euclides de Hago gracias si de acuerdo seis bueno déjeme compartir un momentito compartir ¿listo? ¿lo ven? ok bueno en esta ocasión me correspondió ser el facilitador con este excelente acuerdo donde el nombre es Plan Nacional 2022 2022 para la construcción y mantenimiento de infraestructura de acueductos ahí se vieron algunos aspectos se aclararon algunos conceptos un discernimiento bastante amplio en relación a los temas había un enfoque muy hacia el IDAN se trató de buscar un tema más holístico más integrador viendo también el componente de acueductos rurales sabiendo que el IDAN es mayoritariamente responsable de la dotación de agua en el país en la otra parte rural no es menos importante entonces sobre esa línea estuvimos trabajando y organizando las ideas este acuerdo estaba muy bien avanzado bastante avanzado este punto casi no lo no lo tocamos más fue más más que todo este lado de acá este no se tocó el dos sí hubo una una discusión bastante amplia en este punto sobre todo el concepto de cobertura ahí estuvimos aportes por parte de la entrevista se habló mucho sobre las palabras equidad igualdad y si era importante o no poner el 100% al final consensuamos que hay que hay y hay que ir hacia allá porque es un clamor definido por los que han aportado en agua sus opiniones que quieren un 24-7 agua es calidad y demás se complementó también el concepto de más que todo de un orden de palabras aquí de la importancia del mantenimiento preventivo para la reparación de fugas y se dejó el concepto de para una promoción de filtros de agua más que todo los grifos de que la gente usa para el consumo esperando que se pueda concretar en un futuro como una medida de control para posibles fugas que se puedan originar en la redistribución en este punto 3 se hablaba rápidamente de las cuencas se enfatizaba mucho sobre la cuenca de Panamá pero aquí se habla de las 52 cuencas y se hizo énfasis en temas de cuencas prioritarias que eso ya está definido hay estudios me indicaban de Ministerio de Ambiente en este sentido hay cuencas que tienen mucho más relevancia y están más restresadas que otras y a las cuales hay que imprimirle más esfuerzos para poder mantener su calidad y recuperar muchas de ellas que están bastante golpeadas entonces aquí se logró un consenso en ese sentido una redacción mucho más abierta mucho más inclusiva de todos los aspectos para lograr este aspecto y bueno se dejó en negrita el componente del documento que se tiene que bablar como soporte también el punto 4 hubo un análisis importante en relación al tema de los proyectos mobiliarios temas de turístico y otros para el tema de dotación que cumplan con todos los requerimientos para dotación segura del agua y quiénes eran las entidades que debían tener un tema de responsabilidad entonces en este sentido hemos dejado estos que están aquí igual hay que evaluar y no sé si eso lo dejamos ahí la CEP habíamos dicho que no pero no sé si eso se puede eliminar en este sentido realizar estudios hidrológicos geotectónicos aquí también se amplió un poquito más era un enfoque si bien es cierto geológico al inicio terminó hablándose mucho del agua y el tema aquí es incluir los aspectos de contingencia o de acciones que pudieran darse en casos de desastres naturales un poco más ampliados aludes inundaciones sequías terremotos y demás fenómenos naturales que de una u otra forma inciden directamente en el funcionamiento de potabilizadoras y de todo el componente de los acueductos así que aquí también se hizo un ordenamiento de ese concepto estaba bastante elaborado nada más que se ordenó un poco la idea en esta parte se hablaba mucho del concepto del IDAN eso casi no se tocó es muy importante fortalecer el IDAN eso no se discute no obstante en la parte de acueductos rurales solamente se hablaba de la capacitación si bien es cierto es necesario la concienciación y el tema de capacitación y fortalecimiento técnico también es importante el tema del componente económico el componente de inversión sostenido técnico bien evaluado y en este caso con un aporte muy importante de uno de los compañeros César en cuanto a las normativas que ya existen se estableció aquí el tema de la figura de una estructura operativa administrativa donde deben estar alcaldías juntas comunales y juntas de desarrollos locales y que en las juntas de desarrollos locales deben estar insertas las JAR o los representantes de las JAR esto para qué para que hay una canalización efectiva del recurso que el estado pueda apoyar a estas juntas locales para que su infraestructura se mantenga se sostenga y dé entonces la calidad de agua necesaria para que llegue a todos los los clientes de estas JAR estos fueron los aspectos que pudimos encontrar y ayudar a colaborar entre todos con este acuerdo listo muchas gracias no sé si hay algún comentario de la sala algún aporte que quieran realizar ya que estamos contra el tiempo igual lo vamos a circular por correo electrónico para que cualquier aporte con calma podamos incorporarlo antes de la reunión del próximo martes si no hay ningún otro comentario agradecida pues levantar la mano en señal de que les parece inicialmente bien el acuerdo aprobando el mismo para que podamos entonces pasarlo a redacción y a su consideración por correo electrónico y muchas gracias al grupo del doctor de hago y al doctor de hago por el excelente trabajo también realizado pues en el acuerdo del día de hoy un aplauso también al grupo gracias muy bien estaría Lissandro Luis Cisneros ya Miroslava nos ha informado que tiene está en otra reunión y no puede levantar la mano en esta no si si mi mano está levantada si lo que pasa yo estoy doble si si ah ya ok ok y también en la otra la levanté gracias ok bueno estamos aprobados pues seguimos entonces voy yo a pasar a presentar la última la última el último acuerdo que fue pues el que trabajó el doctor Urippi de Jamaya quien tuvo que retirarse que es el acuerdo de ahora número 8 de cuencas hidrográficas sostenibles 2022 2052 así que si me permiten la pantalla voy a presentar estoy presente pero no tengo ningún inconveniente en que lo presente ah no adelante no 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 adelante ya que está aquí por favor adelante por favor adelante gracias ya pueden bajar la mano los demás les agradezco gracias el Sandro de Urippi de Agua ok está viendo mi pantalla supongo si bueno nos tocó trabajar en las cuencas hidrográficas sostenibles al 2022 2052 iniciamos en la mañana trabajando en este acuerdo puliéndolo un poco de acuerdo a la restricción que teníamos hasta el día de ayer que eran de 800 palabras así que en el día de hoy pues nos dedicamos básicamente a a revisarlo hay muchos elementos que se repiten en los otros grupos de de trabajo nosotros acuerdo como es lógico voy a presentarlo muy rápidamente en el entendimiento de que va a ser circulado a todos los presentes con ir a que se establezcan a que se hagan los aportes correspondientes bueno en términos generales podría decir que se cumple con la cantidad de palabras ya el detalle el detalle podrán verlo y repito este era un acuerdo que habíamos trabajado la semana pasada estaba bastante adelantado y que hoy nos dedicamos básicamente a pulirlo no sé qué más podría decir desde aquí si no pasaríamos a si no pasaríamos entonces posteriormente al acuerdo número 10 que sería el siguiente no sé si hay algún comentario de parte de la mesa igual se va a circular por correo electrónico para que por favor lo revisen y apagan sus aportes y lo vamos a traer de vuelta a todos los acuerdos a plenaria como hemos acordado en la reunión del jueves así que si tienen algún algún comentario ahora o si prefieren hacerlo a través de correo electrónico o en la plenaria de la semana de esta semana el jueves si no hay más agradecería levantar la mano nada más como aprobación previa y pasaríamos entonces al acuerdo número 10 que también salió hoy gracias falta la licenciada Rosemena Francisco Knights y Cisneros Rosemena Natasha la licenciada Natasha y pasamos entonces gracias gracias pasamos gracias aplauso también otro acuerdo pues gracias al apoyo de todos pasamos entonces al número último número 10 que es el programa nacional de agua potable y saneamiento rural para poblaciones menores de 1500 habitantes voy a dejar de compartir esta pantalla para partir la otra mientras mientras hace esa parte ahora a la una tenemos una reunión con el grupo del Mida donde va a estar participando la licenciada Ivette y el licenciado Aníbal Fosati si alguien está interesado Milton va a postear aquí en el chat el enlace si gustan continuar en la reunión de la una de la tarde gracias bueno eso significa que tenemos máximo ocho minutos o siete minutos perdonen pero así que bueno el acuerdo número 8 corresponde al programa nacional de agua potable y saneamiento rural para poblaciones menores de 1500 habitantes 2022 2052 en este documento pues se tomaron en cuenta los ocho acuerdos eran ocho acuerdos plasmados en las cuatro mesas regionales de trabajo lo que se hizo fue pues tratar de rescatar cada uno de los aportes evitando ser repetitivos aquí la problemática general en esta materia es de que aproximadamente de los 5397 acueductos rurales que operan en el país solamente 3430 están constituidos en juntas administradoras de acueductos rurales y del total solamente el 10% de los acueductos rurales pues cumple con la normativa aplicable por parte del ministerio de salud pues cuyo marco regulatorio lo básico es el decreto ejecutivo número 1839 si mal no recuerdo del 2010 así que dentro de la problemática pues está el hecho de la falta de recursos seguimiento mantenimiento de los sistemas incumplimiento de normas mal manejo de los desechos falta de protección de las cuencas hidrográficas de las tomas de agua afectaciones por parte del cambio climático lo cual se traduce en reducción de caudales de fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas con pues la consecuencia de deficiencia en la prestación del servicio se resalta también el hecho de que existe una gran cantidad de conflictos por el acceso a la fuente de captación de agua superficiales y subterráneas para los acueductos rurales por la carencia de acuerdos de protección conservación y aprovechamiento entre los propietarios de las fincas en donde están las fuentes de agua y las juntas administradoras de acueductos rurales como decíamos uno de los mayores obstáculos radica en que aproximadamente dos mil de las juntas no juntas administradoras sino aproximadamente dos mil prestadores de agua o acueductos rurales no se han constituido en JAR es decir no cuentan con una personería jurídica por lo tanto no existen en el ámbito legal en el ámbito jurídico lo cual condiciona el apoyo la colaboración por parte del ministerio de salud entonces la meta sería una de las metas sería lograr que la totalidad de esos acueductos rurales se constituyan en una figura jurídica es decir en juntas administradoras de acueductos rurales dentro de los objetivos y metas pues está aquí aquí metían al IDAN o sea sin embargo escuchando el resto de los grupos creo que habría que extraerlo de aquí porque aquí se estaba enfatizando exclusivamente en los acueductos rurales en cuya área pues no tiene ni dan competencia así pues se hace énfasis en la en el apoyo interinstitucional esta parte amarilla la dejamos resaltada para que de ISAPAS revisaran ese este la inclusión o no de la organización panameña de acueductos rurales y saneamiento y que en el siguiente proceso de redacción pues se decida si se mantiene o si se quita de aquí se enfatiza en el establecimiento de diagnósticos de las condiciones actuales tanto de la gestión de los recursos de los del manejo de los desechos sólidos como también de las diferentes fuentes de contaminación directas concentradas difusas pasando por los agroquímicos aguas residuales y demás situaciones que condicionan la calidad del agua se enfatiza en el hecho de que el ministerio de salud como rector del sector rural y del urbano pues monitore la calidad de las fuentes considerando el índice de la calidad de agua para que sus manos mantener una base de datos completa actualizada con información para evaluar su variabilidad estacional con la finalidad de conocer la tendencia de su rendimiento y poder aplicar los correctivos necesarios permiso don Próspero tiene la mano levantada adelante Próspero debe ser que quedó levantada adelante perdón se enfatiza pues en la asignación de recursos al IDAN y al MINSA repito creo que aquí habría que sacar al IDAN al MINSA para el financiamiento de los trabajos para el mejoramiento de las áreas de captación de los sistemas de abastecimientos en materia de alineamiento de política pues se consensó en crear e implementar un programa nacional de agua potable y saneamiento rural para poblaciones menores de 1500 habitantes bajo la administración del MINSA y mi ambiente para atender de manera integral los conflictos por el uso del agua la dotación de recursos y los problemas estructurales para la construcción de nuevos pozos tanques de almacenamiento y sistemas de acueductos rurales y saneamiento fortalecer la gobernanza e incrementar los recursos de la JAR para que toda inversión en nuevos acueductos y las mejoras y mantenimiento existente sea preventivo y óptimo me quedan dos minutos es necesario que los acueductos rurales comités de salud y agua se conviertan en JAR para que cuenten con una estructura técnica y jurídica para hacer frente a las necesidades básicas de operación de agua y saneamiento sin descuidar el componente administrativo que corresponde al cobro por los servicios brindados para garantizar la sostenibilidad de estos sistemas y la calidad del servicio con agua desarrollará un programa para comunicar a las autoridades y promotores de proyectos sobre las leyes existentes para potenciar el conocimiento y la aplicación de las leyes existentes en materia de agua que definen claramente los roles de IDAN MINSA prestadores privados ART descentralización y municipios en términos generales sería el acuerdo número 10 tendría que quitar en el punto 9 al IDAN y arreglar la redacción nada más de ese último parro si aquí está repetido esto lo corregimos ahora y se lo mandamos algún comentario sobre el tema sé que ha sido rápido vamos a enviarlo como dije por correo electrónico favor siéntanse libres de enviar sus aportes y lo vamos a volver a presentar de nuevo en plenario el día jueves para incorporar sus comentarios o que nos den sus comentarios y ahí aprobarlo de forma definitiva si no hay ningún comentario algún comentario sugerencia si no bueno felicidades un aplauso también al grupo de verdad que han hecho un trabajo extraordinario igual que todos los comisionados en el día de hoy y en los días anteriores también yo quisiera nada más cerrar ah perdón levanten la mano nada más para registro si están de acuerdo con el procedimiento que vamos a seguir y en la aprobación preliminar de este acuerdo ahora número 10 gracias gracias próspero luis cisneros y próspero faltaría luis cisneros y próspero ok listo ok bueno si hay algún otro comentario sugerencia estamos sobre el tiempo de verdad disculpen la extensión creo que la la discusión ha sido importante agradeciendo pues su tiempo nuevamente y su compromiso con este proceso resumo en 30 segundos el día de hoy revisamos el acuerdo número 1 plan maestro de la red de alcantarillados sanitario y el acuerdo número 3 plan maestro de inversiones priorizadas para agua y saneamiento y esos dos acuerdos quedamos que el acuerdo número 1 vamos a revisarlo hacerle algunos comentarios y sugerencias para ver y tomar del acuerdo número 3 y fusionar pues ya de forma definitiva en un solo acuerdo que será presentado en plenaria al igual que todos los demás con sus aportes este jueves también yo estaré trabajando con Miroslava un texto para todos los acuerdos que mande el mensaje y quede claro que la planificación es integral y no individual como pues la metodología nos ha llevado a desarrollar acuerdos individuales y no queremos perder la parte holística de esta planificación el acuerdo número 2 establecimiento e implementación de programa nacional sostenible para fomentar la cultura del agua quedó también preaprobado igualmente va a ser circulado para comentarios el acuerdo número 8 cuencas hidrográficas sostenibles 2022-2052 al igual que el acuerdo número 10 programa nacional de agua potable y saneamiento rural para poblaciones menores de 1.500 habitantes quedaron hoy preaprobados no un clic dejará el cambio del cambio del punto 9 en el acuerdo 10 y eliminar al idán del párrafo mencionado igual vendrán a plenaria el día jueves donde lo vamos a presentar todos nuevamente si hay algún otro comentario lo hacen llegar por correo electrónico una vez lo circulemos el día de hoy y por último el acuerdo número 6 es el plan nacional 2022-2052 para la construcción mantenimiento de infraestructura de sistemas de acueductos que quedó también inicialmente aprobado sujeto a comentarios a través del correo electrónico para presentar igualmente el próximo jueves en plenaria iniciaremos la plenaria del jueves con la presentación de todos estos acuerdos y esperemos pues nos hagan llegar sus comentarios de ser posible antes del jueves para incorporarlos no sé si hay algún otro comentario adicional algún comentario de cierre reitero que los que quieran participar Milton va a colocar aquí en el chat el vínculo de la reunión que tenemos ahora con el grupo de agricultura nexos y agua si alguno quiere participar si no bueno muchas gracias nuevamente y los esperamos el jueves que tengan buenas tardes hasta luego gracias saludos buenas tardes a todos muchas gracias buenas tardes a todos gracias por tu aporte Ruth muchas gracias 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 Francisco listo Gracias. Gracias. Gracias.